Buenas tardes, estamos acá en La Boca, en este lugar que se llama Arenas Estudios. Acá hoy, dicen, se relanza un nuevo PRO, porque va a venir Mauricio Macri, la dirigencia nacional del PRO, y van a hacer un acto donde van a poner el punto de partida a lo que será el PRO de acá en más. Mirá, te voy a mostrar un poquito el lugar, porque este lugar en La Boca, quizás no todos los conocen, pero son estas viejas construcciones, muy pintorescas, por cierto, donde adentro, bueno, hay un salón gigante, enorme. Bueno, ahí van ingresando poco a poco los dirigentes que han llegado desde todo el país, pero algunos de los que vimos entrar, por ejemplo, Jorge Macri, entró hace un ratito Cristian Ritondo, lo vimos a Martín Yesa, obviamente que es uno de los hombres hoy que está en la máxima autoridad de este partido. Y bueno, dicen que Mauricio Macri ya llegó. Volvió Pablo a tiempo. Iván Paolo, sí. Volvió, volvió. Ahí está, quien fuera mano derecha del presidente ahí durante toda la presidencia, ¿no? No se lo veía si a tiempo. Ahí entró. Histórico. Sí, dicen que Mauricio Macri llegó ya hace un ratito, entró por atrás, no se lo vio todavía, recién la vi pasar a María Eugenia Vidal, pero hay dos ausencias muy importantes, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Dicen que estaban invitados, pero cada uno por cuestiones... Tampoco digo Santilli que está de viaje. Quizás por su agenda, claro. Pero bueno, lo de Bullrich y lo de Larreta, bueno, lo dejan así como que están invitados, pero tienen otras cuestiones que atender. Así que bueno, en un ratito nada más eso va a empezar. Veremos qué tono tiene el discurso de Mauricio Macri. Va a haber primero otros oradores. No va a ser tampoco demasiado largo. Dicen que durará una hora, una hora y media. No mucho más que eso. Bueno, hay mucha expectativa por lo que Macri va a decir, Diego, y por eso la reunión del lunes entre Macri y Milley, un poco para... Bueno, una reunión que venía de enero. En enero nos dijeron que iba a tener... ¿También? Igual ellos hablan. Cuando enero o febrero, cuando Milley estaba en el Vaticano... Ellos casaban cada semana. Sí, pero cuando Milley estaba en el Vaticano, esta reunión se programó, que era una mega reunión que nunca tuvo lugar a la reunión de cuatro o tres, cuatro horas. Parte de la reunión es porque Milley quería calmar el discurso de Macri de hoy. Uno de los temas es Ariel Lijo. El gobierno dicen que le dijo el presidente a Macri, ese tema ya está resuelto, va Lijo. No hay debate en ese punto. Ya está hecho con la respuesta. Y otro tema es cómo arman las listas 20-25. Lo que pasa es que si preguntamos eso, nos van a decir, no, no nos ocupamos. La gente está en otra parte de Sanatea, ¿viste? Sí, pero le pusieron épica. Porque vos fijate que hay un tuit del presidente Macri, del expresidente Macri... No, vos decís el presidente. Tienes hashtag, claro, tienes hashtag con el nuevo PRO. El nuevo PRO. Están como fogoneando que lo que va a pasar hoy es un día bisagra, casi de refundación del PRO. Pero este es un relanzamiento lo que están haciendo. Bueno, es una refundación del PRO. Sí, por supuesto. Y aparte ustedes tengan en cuenta que... Aparte, perdón, pensar una cosa. Perdieron. Sí. Ellos perdieron en la elección anterior. Sí. Con Bullrich y compañía y todo eso. Exacto. Y el año que viene... Y quien pierde es el líder también. Por supuesto. Y el año que viene tienen que elegir senadores por la capital federal. Bueno. Senadores que hoy, al día de hoy, no le responden al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni al PRO. Porque, a ver, Guadalupe Tragliaferri es de la RETA y Lustó no. Lustó, todos sabemos cómo piensa. Lustó es de Lustó. Digo, Lustó de Lustó o del radicalismo de una porción, digo. Siente el radicalismo. Hay que ver quiénes son los candidatos para senadores el año que viene por la capital. Dicen que Millet lo ofreció a Macri. Va, que en la reunión no se habló. Pero que un tema es que Millet quiere que Macri, en teoría de listas conjuntas, yo creo que, no sé hasta dónde está serio esa... Que Macri encabece la lista de senadores si van juntos. Bueno, bueno. Podría ser una salida elegante, una fusión elegante. Si van juntos, 50-50 en cada lista. 50 de PRO, 50 de Libertad avanza. La idea de Karina y de los Menem es otra. La idea de ellos es Libertad avanza en todos lados y el que quiere que se sume. Pero Macri, si va Macri primero en la lista de senadores, Fabián, eso tiene un costo. Acá está el tuit que decía el señor Yesen, ¿no? Ahí está, claro. Cortito y contundente. Claro, ese en CAC, no es el nuevo PRO. A mí me parece que le ponen épica hasta tarde a esta reunión. Qué épocas aquellas que Marcos Peña se escasa te lo transformaba en Topic 1. Sí, claro. Ahora no está más. Y bueno, pero acá está. ¿Cómo anda? A ver, revisemos cómo está este en Topic Nuevo Pocapá. Ahí está primero, ¿eh? Revisémoslo. Y bueno, claro. El tema es que lo relanza, él vuelve de presidente del partido, ya no está Patricia Bullrich, no está Horacio de la Reta, es un relanzamiento sin los dos últimos cantos a presidente. Patricia le gana un interno a Horacio. Sí. No está, como dicen ustedes, Taglia Ferry, senadora de la capital, no está Lustó, dos votos que se presume a favor de la designación del hijo, que supuestamente Macri está en contra. Y teóricamente este acto se armó por abajo, diciendo, escuchalo a Mauricio el jueves, porque tiene cosas para decir y va a estar en contra del tema del hijo. Bueno, vamos a ver. Y hay una realidad también, el acto sirve también para si se quiere armonizar, armonizar al pro con el gobierno de la ciudad, con el gobierno actual de la ciudad. A ver, ¿por qué? Y porque sí, porque vos tenías, en el marco de lo que ha sido el larretismo, lo que ha sido Bullrich, vos tenías allí una situación entre el pro puro y el jefe de gobierno, Jorge Macri, que todos sabemos que si bien fue funcionario durante un muy buen tiempo de Horacio Lorrego y Larreta, venía de otro pago, venía de la provincia de Buenos Aires. Digo, la reunión de hoy sirve para, de alguna manera, encolumnar el pro dentro del bastión más importante que es la capital federal. Pero Jorge Macri siempre estuvo encolumnado. No, por supuesto, pero hay que ver si los otros dirigentes estuvieron encolumnado. Y el propio Jorge Macri, cada vez que le preguntás, desde que dijo lo que dijo Patricia Bullrich, de que podría absorber o algo así, de verdad, de ninguna manera. Pero vos hablabas con dirigentes del pro y no estaban todos armonizados con el gobierno en la ciudad. Esto sirve para armonizar. Y si Macri es el candidato a senador, más aún, es mantener el bastión del pro, que es la capital federal, ¿no? Ahora, pregunto, si mi ley acuerda con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, ¿dónde queda? En el ministerio. ¿Y eso lo hay? ¿Ministro? ¿Y pero es una ministra. ¿Se va a ir del ministerio a mitad del camino? No, 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 porque digo, acá hay dos pros. Va a poner su gente, Patricia, eso puede ser. Hay dos pros, el pro de Mauricio y el pro de Patricia. Hay gente hasta alto que no va, ¿eh? De la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ella puede poner su gente... Damián Arabia, tiene razón lo que pregunta Salinas. Bueno. Que era vice... No sé si es formalmente vicepresidente del partido. Es de Patricia, no va a ir. Pero es legislador, Arabia, ¿o no? Y hasta donde... No era vicepresidente del partido. Sí, bueno, pero no es legislador hoy. Sí, sí, pero es vicepresidente del partido. No va. Estás relanzando un partido político a cuyo... Y su vicepresidente no va, arranca ya... Sí. Digo... O sea, acá hay una negociación con Libertad Avanza. La pregunta es quién tiene la lapicera al lado de Pro. ¿La tiene Macri o la tiene Patricia? No, la tiene Macri. Pareciera que ahora la tiene Macri. ¿Y pero quién convocó a esto? Y pero hay que ver quiénes están. Bueno, ahora... Después hacemos el listado. Después tenemos el listado de los que están y de los que no. Y otra pregunta hago. ¿Quién tiene más votos hoy de los que eran Pro antes? ¿Tirás en una cancha para sacar votos en Capital? ¿Patricia, primera senadora? Jorge Macri también. Y Karina se la saca. Jorge Macri. Es jefe de gobierno. Hoy el líder... Hoy un líder es Jorge Macri. No, lo saco a Jorge Macri en este punto. Pero hoy un líder es Jorge Macri. Lo corro porque Jorge Macri es jefe de gobierno. Pero es un líder. Pero tenés que encabezar la lista. Tenés que poner nombres. Claro. Bueno, pregunto. Hoy Patricia Bullrich. En la ciudad, no en La Matanza, ¿eh? No en Berazategui. Recoleta, Palermo, ¿no? Núñez, Belgrano. Ídola. Para los piquetes. Y Karina además... Y Karina hace Pablo y Carambora, no tronera. Se la saca el gabinete en sí. Pero Patricia, ¿con qué alianza? Patricia, Karina Milay. Ah, bueno. Libertad de Blas avanza, entonces. Perdón. Ojo, que lo tiene que digerir el progresismo de la ciudad también a eso, ¿eh? No, no lo tiene que progresir porque no necesitan los votos progresistas. Vos tenés un radicalismo de la ciudad. No, el radicalismo va en otro lado. Está fuera de eso. No existe... Juntos por el cambio no existe más, olvídate, ¿eh? Juntos por el cambio no existe más. Está bien, pero ojo porque vos tenés que... Para ganar la ciudad... Se van con Lustó, con Larreta... Y bueno, pero ojo a dividir ese voto. Ojo a dividir eso, ¿eh? No, pero Mariano, cuando Lustó quiso ser el jefe de gobierno y se enfrentó, perdió. Y es radical. Claro, exacto. Iba a ser radical. Claro. Sí, pero era una interna, muchachos. Sí, bueno, por eso. Pero chau, bueno. ¿No fue dividido el progresismo? Vamos a aclarar esto. Está bueno tu acotación. Eso que se llamaba Together for Change, ni Together ni for Change, ni juntos ni para el cambio. Con el cambio se quedó Millet y nadie quedó junto. Sí. Entonces, hoy tienen que ir con la lista de Millet. Porque enfrentar a la lista de Millet, no sé si tenés tanto voto. Entonces, tanto voto en esa canasta, por más que en la capital. Estamos hablando de la capital. Sí, la capital. Por más que en la capital hay mucho. Claro, es una peta grande en la capital. En Córdoba y Mendoza también. Pero en la capital es grande. Entonces, si Macri se te presenta Macri y Mauricio por pro, peleado con la libertad de avanza, ¿a quién le pones delante? Pati Chaburri. Claro. Tiene esa teoría que estoy haciendo. Si haces un acuerdo, ponele que lo pones a Macri y senador. Yo no creo que Macri quiera ir al senador y al senador. A él no le gusta. Chaburri. No es lo de él, dijo que chaburri. No le interesa. Chaburri. A mí me parece que... Mirá lo que le ponen a la RETA, bailando sin la... Eso es un meme hoy, ¿no? Estuvo en Tucumán. Estuvo en Tucumán la RETA, ¿eh? Reunido con su... ¿Con quién? Con su nueva agrupación. Tiene Movimiento al Desarrollo, Matt. Sí. Tiene... No sé cómo se llama ahora. Movimiento al Desarrollo. Movimiento al Desarrollo. No, Movimiento y Desarrollo. Ahí está. Bueno, estuvo en Tucumán, reunido... Nunca entendí por qué la campaña de la RETA permitió... Perdón, lo digo con todo cariño. Nunca entendí por qué la campaña de la RETA permitió esta imagen. Nunca, nunca... Nunca lo entendí. Nunca es algo que jamás comprendí. Bueno, esta es la situación. En un acto de Mauricio Macriado, de relazamiento del PRO. No sabemos qué PRO. Y en paralelo, hubo una reunión muy importante del presidente con mi ley. Donde dicen que hablaron de economía. ¿Cómo nos van a hablar? Hay quienes dicen... Gente mala. Porque... Viste que la maldad es gratuita. Está. Sí, está. Avísame si Diego Nicolás tiene alguien que esté llegando al acto, ¿no? Dame imágenes del acto. Imágenes... Diego, ¿estás ahí? A ver si conocemos a alguien. Sí, a ver, Fabián. El acto acaba de empezar. Ah, ¿cómo? La primera oradora fue Soledad Acuña. Sí, ahora habló Guillermo Montenegro. Soledad Acuña, la ex ministra de Educación. De la ciudad. Claro. De la nación. Claro, habló Guillermo Montenegro. Y déjame asomarme ahora a ver quién está hablando. Jorge Macri no la quiso de vicejefa de gobierno. Eligió a Clara Mucio. El esposo es de Kravitz. De Diego Kravitz, al clave secretario de Seguridad. A ver. Sí, lo que te digo, Fabián, está desbordado el lugar. La cantidad de dirigentes del PRO de todos los niveles, porque vinieron desde el ámbito de los que formaron parte del gobierno nacional hasta el ámbito provincial. Hoy el PRO tiene injerencia en algunas provincias, por lo tanto viene todo el ámbito provincial. Y también dirigentes a nivel municipal. El Mago Sin Dientes. Aquellos municipios que el PRO... Pasó delante tuyo. El Mago Sin Dientes es un clásico, ¿querés? No, pará, si yo pensé que... No se vendió a Milley, perdón, no se fue con Milley el Mago Sin Dientes. No se ha venido con Milley. No, no, pero es un clásico. Preguntale, deciden que le pregunto yo si no está con Milley. Es un clásico. Dale, ¿cómo estás? Estamos sentidos. Casualidad, no, a los móviles. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fabián, un grande. Te quiero, Fabi. Te quiero, maestro. Me está preguntando. Me dice Fabián, pero ¿cómo? El Mago Sin Dientes no se fue con Milley. ¿Cómo? Yo siempre fui del PRO, siempre. No, yo ya lo sabía. El primero que repartía los globitos era yo en el año 2015. Bueno, ¿y ahora cómo ves todo? Y este es el relanzamiento de un partido que, obviamente, siempre está presente y siempre está vigente el PRO. ¿Se unen o no se unen a la libertad de avanza? No se trata de unión. Acá lo que se trata es que es un partido que hay proyectos que apoya a los de este gobierno y hay proyectos que tal vez no los apoye. Pero el PRO es un partido diferente a la libertad de avanza. La libertad de avanza es otro partido del cual hay algunos que hoy forman parte del gobierno pero no del partido libertad de avanza. Bueno, gracias, ¿eh? Por favor. Para, Fabián, que lo que me va a decir, el Mago Sin Dientes... No, pará, que explicó mejor que... Te mando un abrazo a Fabián. No, pará, decirle que explicó... Sí, iba a decir, hizo un resumen... Pero mucho mejor que muchos dirigentes. Lo que dijeron los principales dirigentes cuando ingresaron acá, sí. Pero espectacular el Mago Sin Dientes. Me encanta como le pusieron en el locador, Mago Sin Dientes, Mago. Pero, digo... Pero me encantó, digo, el Mago Sin Dientes. Muy bueno, ¿eh? Lo explicó impecable, chicos. Cuando hay que preguntar, ¿van juntos? No, hay cosas que coincidimos, cosas que no. No perdemos nuestra identidad. ¿Viste cómo preguntabas? ¿Tenés al Mago Sin Dientes? Ahí está. Vos estás que adorni. Sí. Yo creo que Macri tiene que poner al Mago Sin Dientes de Bozelo. Sí, el pro tiene que tratar... Sí, no. Ayer se le joden estas cosas, el tipo con galera, el moñito. No, no, no. Para mí este no cabezas al Mago Sin Dientes hoy, ¿eh? Es posible, sí. Es posible. No, no, no me estoy partiendo. No te gustó el tema. No, no, no. No, no, yo celebro que el pro reagrupe un poco sus filas, porque había mucha dispersión. No sé si a vos te pasó, pero vos te juntabas con distintos referentes. Sí. Y después de la elección del año pasado, parecía que ocurrió una diáspora. Es decir, ocurrió un... Y ocurrió. Claro. Y sí, ocurrió. Entonces me parece que no tenían un horizonte. A ver, este hashtag de Macri, el nuevo pro, a mí me parece que es interesante porque ordena a la tropa. Ordena a la tropa. Y después de esto, va a faltar también revisar las alianzas que vos tenías. Porque vos en la provincia de Buenos Aires, acordate que tenías una fuerte alianza con un sector del GEN, de Margarita, tenías una alianza con radicales donde también podía estar Facundo Manes, por ejemplo, o Abad, o al lado del Colo Santilli. Y digo, hubo una política alianza que realmente fue muy interesante en todo el espacio, Fabián. Igual, esta reunión yo lo que creo que la hacen rápidamente, primer día de agosto, para decir a los propios, ojo que estamos, seguimos. Desde principio de año y, digamos, marzo-abril, muchos se preguntaban, ¿y dónde está el PRO? Sí. ¿Dónde está Cambiemos? Que estaban diseminados por distintos lugares, más allá que apoyaban, se mostraron críticos, algunos de ellos, el tema de la ley base, por ejemplo, entre otras cosas. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Macri, diciendo, a ver, ojo que estamos, seguimos, y aquí estamos. A ver, plantea la producción, estas cuatro fotos, estimados Díaz y Jesse, mirándola, ¿tienen los cuatro a lo que ver? Bueno, a ver, Patricia no, Horacio tampoco. Horacio es menos que Patricia, creo, ¿no? Horacio es menos que Patricia. Sí, Horacio es Woky 20-30. Sí, pero ojo... Esto es muy europeo lo que estamos diciendo. Está bien, pero ojo, Fabián, que hasta el año pasado... Y Vidal renueva. Está bien, pero hasta el año pasado, detrás de Horacio Rodríguez Larreta, hasta antes de la elección general, de la primaria abierta de agosto, vos tenías a mucha gente encolumnada detrás de Horacio. Sí, pero después... Horacio era el presidente... Sí, no, pero no. 20-20, bueno. No, pero ya es... Pero esa gente, ¿cómo la recuperás en el PRO? Bueno, no importa, pero... Ah, no, vos decís de votos o de... No, no, digo, en general, en general, dirigentes... Y Fabián, muy radical. Sí, pero se quiso cortar solo... Fabián, se quiso cortar solo en decisiones Larreta, que no le gustó a Macri, ¿eh? A ver, adelante, adelante, dale, está Diego de Nicolás, dale. Sí, acá va el gobernador de Chubut, a ver, Nacho Torres. Creo que es importante y el hito más importante de este evento es mostrar que hay un partido que creció a lo largo y ancho de la Argentina. Hoy se va a ver que hay una renovación dirigencial muy importante, que hay jóvenes que tienen un rol protagónico en distintas provincias de la Argentina, y que es un partido que tiene su propia identidad, que no pierde su impronta, y que discute ideas más allá de nombres propios. Creo que ese va a ser un poco el eje de la presentación hoy, ¿eh? Y la relación con la libertad avanza, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? A ver, yo creo que cada distrito es distinto, ¿no? En el caso de Chubut, nosotros tenemos un frente donde dentro del Ejecutivo hay dirigentes que son de la libertad avanza y se convive en total la armonía. Y hemos tenido diferencias muy grandes en su momento con el Gobierno Nacional, pero hoy no se está planteando ninguna cuestión que sea electoral. Hoy lo que estamos planteando es poner el eje en lo que es la gestión, en lo que es un modelo de país que profesa el PRO, en base a su cimiento. Durante este tiempo se puso en duda algo que ya está saldado, que tiene que ver justamente con la posibilidad de fusionar o no el espacio, y creo que después del tratamiento de la ley BASES y distintos momentos críticos desde lo parlamentario, distintas discusiones, hoy se va a presentar un PRO renovado con dirigentes jóvenes que van a tomar la aposta, ¿no? ¿Qué le parece la ausencia de Bullrich y de la RETA? Yo creo que lo importante es que se invitó a todos, ¿no? Me parece que acá a la hora de plantear este evento no se cayó en internismo ni en discutir nombres propios, sino que se dijo que se invitó a todos y el que quería venir viene y el que no, no. Ignacio, ¿cómo tomó las declaraciones de Bullrich que dijo tenemos que ser oficialismo, no oposición? Y aún hace unos minutos seguían diciendo que no habían llegado esas invitaciones cuando acá confirman que sí. Mirá, las invitaciones llegaron porque de hecho me consta, pero yo no creo que todo sea binario, ¿no? Para mí, sobre todo en un esquema democrático, nunca hay que perder el espíritu crítico, nunca hay que perder la posibilidad de decir lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno coincide y lo que uno no coincide. Es lo más sano para la democracia, es lo más sano para un sistema republicano como el nuestro y creo que el PRO va a tener un rol muy importante en esa discusión donde todo se plantea bajo una falsa grieta de buscar enemigos sistemáticamente o caer sistemáticamente en una discusión setentista mirando para atrás de un lado o del otro. Cuando hoy necesitamos una agenda de desarrollo moderna que mire al futuro, qué país queremos dejarle a los más chicos, enseñarle materias que los ayuden a desarrollarse profesionalmente el día de mañana en un mundo cada vez más dinámico. Creo que esas son las cuestiones que nos tienen que hermanar como argentinos y no caer, insisto, en la tentación de plantear grietas absurdas o discutir pavadas por las redes sociales. El apoyo del PRO al gobierno terminó impactando en la sanción del impuesto a las ganancias contra el que luchaban los gobernadores patagónicos, ya están cobrando los trabajadores, ¿cómo les impactan sus salarios? Bueno, nosotros tuvimos una negociación donde pudimos saldar cuestiones concretamente con un sector que es los trabajadores petroleros y están discutiendo también con razón otros segmentos, por ejemplo los médicos, que es una situación compleja. Entiendo que hay presentaciones en la justicia, hay que ver cómo sigue, pero hay un reclamo que es legítimo y tiene que ver con corregir asimetría. Otra asimetría que hoy vemos que sigue es con el tema del subsidio al transporte, por ejemplo. Chubut es una provincia que aporta en este tiempo, en estos meses, alrededor de 7.000 millones de pesos solamente en impuesto al combustible y recibe cero de subsidio al transporte. Sin embargo, en el AMBA se sigue subsidiando y se amplió ese subsidio, creo que en 20.000 millones de pesos esta última semana. Esas son discusiones que contradicen un poco las premisas que se deben sostener en una Argentina que necesitamos que sea más competitiva, que sea justa y sobre todo que sea federal.